Vamos, que sigan pidiendo esta canción en todos los emisores Siempre sabrías dar un cuchillo baila con estos pasos que dicen Si tú sabes recorrer, no te sientes sola Te recorrer ahora Tu bonito y diez momentos que te enamoran Pero tú podrás aparentar Pero tú lo sabes que los besamos muy bien Hombreans ahora no dándole Le fui sin fiel Pero tú lo sabes que es el horrores mujer La ganada es el cach nimmto No solo es mujer Si le fuiste infiel Nunca lo buscamos, nos enamoramos Tu amor es mujer, suele suceder Que los dos pecamos y somos humanos Yo me acuerdo de ese día, me acuerdo el lugar Donde yo fui a la masturbación creado No me dimos nunca lo que podía pasar Pero la vida no fue más aceptado Yo sé que estamos mal por lo que sucedió Como tú sabes que lo prohibido es mejor Si tú piensas que por eso estamos mal Pero disculpa mi mamillo